Bebé, yo no sé qué, no sé qué, no sé qué tiene, maite. Llego yo, llego yo y ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. Vamos a ver cómo hay gozada, cómo hay gozada. Me gusta con el bebé, con el bebé. El bebé africano es mirada, y ya la que linda es, y ya la que linda es. ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias!